Bueno, vamos a realizar un tema de control con tránsito municipal. En ese momento nos encontramos acá en la alcaldía municipal hablando de algunos temas de seguridad frente al 31 de octubre. La idea es generar control, evitar que temas como el lanzamiento de algún elemento, de bombas, de agua, generen problemas de convivencia y que en un momento dado puedan afectar la seguridad. Fuera de eso vamos a activar algunos planes de contingencias en centros comerciales y sectores comerciales con el fin de brindar esa seguridad que requiere todos los ciudadanos. Además se realizarán controles en los diferentes camposantos del municipio. Fuera de eso vamos a tener instalados unos servicios especiales en los cementerios de nuestro municipio con el fin de evitar cualquier profanación o alguna utilización de estos lugares para cometer alguna actividad fuera del contexto normal.